Arrancamos la romería que va a ser un necesitazo de participación. Yo me atrevo a decirlo ahora mismo. ¿Por qué? Porque al ser Día de Dolores, todo el mundo va porque es el día. Entonces va a venir caminando. Y la romería llama más a la gente ese día, ¿no? Aunque todo el mundo sabe que la misa, todo, casi todo el mundo sabe que la misa es el domingo. Tendremos la misa a las 7 de la tarde, la procesión terminada sobre 8 y media, 9 menos algo. Tendremos ese concierto de esta parte de Antonio José, que yo no le conozco ni escuché malmente una pequeña canción que nos hicieron un día. Pero yo no traigo un cantante que me guste a mí, sino lo que opina en ese caso la comisión o el pueblo, ¿no? Bueno, le traemos el cantante ese y termina el cantante y viene a los fuegos. O sea, que el sabio domingo va a ser un llenazo total en Tinajo.